Ah, la hora del break, la hora del break, siéntate y disfruta, ya empezó, la hora del break, bienvenidos a la hora del break. Muy buen día, ¿cómo están todos ustedes, damas y caballeros? Comenzamos una nueva edición de la hora del break aquí a través de las pantallas de Corporación TV y también a través de Radio Corporación. Muy buen día para todos, saludamos a toda la gente que está compartiendo junto a nosotros a través de la radio, a través de la televisión, a través de las redes sociales. Muy buen día para todos. Quiero saludar a mi amigo Jorge Bravo. ¿Cómo estás, David? Qué alegría tenerte por acá con nosotros, así que es una bendición que podamos tener el honor de tenerte. Te extrañamos el día de ayer, pero ya explicamos a toda la gente el motivo, así que qué bueno que estás con nosotros. Sí, oye, mandar un saludo principalmente a mi esposa. Quiero mandar un saludo a toda la familia Navarro, que ellos son de Rancagua. El día domingo fallece el jefe en el fondo de la familia, don Guillermo Navarro. Que fallezca el papá es algo complejo, algo difícil, pero también que creemos que es parte de la vida. Así que un abrazo a mi esposa, la amo con todo mi corazón y bueno, y que vamos adelante. Sí, con todo. Así que un gran abrazo, también me sumo a eso. Un abrazo a Pamela y a toda, por supuesto, toda su familia. Así que muchas bendiciones para ellos. Así es. ¿Cómo estás, Jorgito? Muy bien, estamos muy animosos. Tenemos muchas personas ya conectadas. Oye, perdón Jorge que te interrumpa, pero quiero anunciar que en minutitos, solo minutos, va a estar con nosotros el Pastor Cash Luna. Pastor Cash. Yo pensé que iban a aplaudir a algo, muchachos. ¡Bravo! La verdad es que la gente se preguntará, bueno, ¿y qué está haciendo? ¿Qué es algo improvisado? Y la verdad es que sí, es un poquito improvisado. Él viene en una escala a Santiago, tuvimos un desayuno y accedió, dijo, no me contó que no había visto, pero sí había visto imágenes, fotos de la obra del break. Y la verdad es que le gustó mucho el concepto, el tema de la cafetería. Esta es una cafetería de renombre. Entonces, como que me dijeron, a mí, que le dijeron al tonto. Entonces, yo le dije, ¿y por qué no nos acompaña hoy día? Claro. A nuestro ambiente con cafetería. Vengo de viaje, vengo con gorrita, dijo, estoy como, pero yo le dije, no importa. La hora del break se trata de eso, se trata de despeinar un poquito. Así que en breves minutos estará aquí con nosotros el Pastor Cash Luna, su esposa, la Pastora Sonia Luna, va para hablar de su ministerio, de su familia, de todo en el fondo lo que conversamos acá en el programa. Así que creo yo que es un golazo. Sí, así que le invitamos a toda la gente que empiece a compartir desde ahora ya esta transmisión, para que sean muchas más personas las que puedan acceder y puedan conocer un poquito más también del Pastor Cash Luna. Como bien decía David, para los que se acaban de conectar en algunos minutos más, tendremos acá al Pastor Cash Luna, a la Pastora Sonia Luna. Así que vamos a estar en una conversación con ellos. Hoy estoy nervioso, Jorge. ¿En serio? No, mentira. ¿Tú estás nervioso? ¿No? Acá como que todo el equipo está medio nervioso. Tranquilícense, por favor. ¿Ya? No, pero ¿puedo contar una infidencia, sí? Sí. Yo pensé que todos, todos se habían confabulado en mi contra. ¿Por qué? Porque cuando empezaron a avisar... Tráiganme un cepillo para peinar a Jorge bien, porque no puede venir el Pastor Cash Luna y él con ese pelo. Oye, déjenme ver. ¿Quién le hace esa maldad, Dios mío? Acabas de decir que tengo un programa para despeinarse y le voy a poner un pelo. ¿Quién le hace esa maldad, Jorge? Ay, Dios. Ay, Dios. Ya. ¿Puedo seguir con lo que te estaba contando? Entonces pensé que se habían confabulado en mi contra. ¿Por qué? Porque me decían que venía el Pastor Cash y yo pensé que era una broma. No les creía. Hasta que me mostraron un video. Hasta que hubo un video. Y ahí creí. Igual como que era como repentino. Oye, muchacho, voy para allá. Bueno, entendíamos también por toda la situación que había estado pasando tú y tu esposa, que hoy día era difícil que vinieras. Entonces, ante esa eventualidad, estaba yo claro y concreto en que era una broma. Entonces yo dije, y como este es un canal tan serio, este es un programa tan serio. Que falta respeto para el Pastor Cash Luna presentarte con ese pelo. Aparte te echa el laca y te queda como blanco el pelo. ¿Cómo me queda el blanco? Que te dejan el pelo blanco y a ti, a mí no. Mi pelo está negrito todavía. Ay, me decímate a ser gracioso. Oye, me dolió esas cosas que... Ya, perdón. Vamos a bajar esto. Bueno, así que ya lo saben. Bueno, hoy día sí. Sí, la verdad es que yo hoy día no iba a estar, porque teníamos este desayuno, como te digo, junto con mi esposa. Y aparte también por todo lo que estábamos pasando. Pero se dio esto y obviamente yo siempre pienso en la gente, siempre pienso en nuestros auditores, en nuestros televidentes. Y obviamente la idea es poder llevar a su casa lo mejor. Claro. Lo mejor. Campeón, sí. Oye, tenemos un montón de gente ya que nos está escribiendo. Así que un abrazo. Alex Trejo nos escribe saludos, hermanos. Tenemos más personas por acá. Pedro Pablo Urbina dice saludos, el mejor programa de la sintonía. Alejandro Dote también saludando desde San Felipe. Un gran abrazo, pastores. Luis Albornoz dice que genial que el pastor Cash Luna y su esposa estarán en el programa. Sí, así que pase la voz. Comienza a compartir desde ahora ya. Odil Scarlett también. Buenos días, pastores. Que hoy sea un día bendecido. Saludos a mi Chris Mati y a mi esposo, que hoy están en la casa regaloneando. Saludos para ellos. Y bueno, tenemos más personas por acá. Andri, Henry Linton, como siempre ahí reportando en sintonía de Talca. Un saludo a toda la gente de Talca. Reporte a toda la gente de diferentes otras ciudades también y de otros países para saber de dónde nos están viendo y de dónde nos están escuchando. También Mónica Nancavil, también un saludo. De saludo, mucho ánimo. Hoy es mi cumpleaños. Así que muchas felicidades para ella, Mónica. Muy feliz cumpleaños. Claudia Barça también. Hola. Hola, David. Te abrazan, dice. Siento la partida de tu suegro. Un abrazo también para tu esposa. Así que Elisa Pérez también. Muy amados pastores. Dios les bendiga mucho. Y seguimos teniendo más personas por acá. Juana Álvarez dice que Dios les bendiga. Más personas por acá dice, expectante a la visita del Pastor Cash. Luna, expectante a la entrevista. Emilio González también dice que bueno verlos. Dice, de lujo. Compartida la transmisión. De lujo el invitado. Buenísimo. Ahora sí que nos va a subir el... Y qué lujo de conductor tenemos acá a Jorge Bravo. Quería contarle a la gente que ayer en el funeral de mi suegro, Jorgito fue a cantar y cuando lo necesité que cantara, no estaba. Jorge, Jorge. Y Jorge estaba al final, recién sacando su guitarra. Tenía que contarlo, Jorge, que... Me la quería ir a cobrar. Yo sabía que en algún minuto me la quería ir a cobrar. No, porque yo estoy acostumbrado a que las cosas funcionen. Entonces, Jorge, 5, 6, 7, 8, ya tiró la corde. Ya tiró la corde, Jorge Bravo. Lo que pasa es que lo que pasa es contextualizar a la gente, en mi defensa. Es que el lugar era incómodo, estaba como en el centro, entonces estaba la familia, ¿cómo me iba a meter yo ahí? Entonces me quedé un poquito más retirado porque todos querían estar en esa zona y yo lo entendí. Pero cuando me llamaste yo corrí, corrí a tu encuentro. Sí, sí, sí. Debo decir que se abrió paso entre medio de la multitud, como cual mujer del flujo de sangre. Entonces, así dice la historia, que se abrió paso en medio de la multitud y llegó y empezó a cantar a capela. A capela, sin guitarra, sin... Porque empezó a sacar la guitarra y dije, Jorge, canta, por favor, canta, a capela, pero canta. Y cantó una canción muy linda así. Pero había gente que se la sabía, así me di cuenta. Sí, la mayoría de la familia de mi esposa era una familia católica. Entonces, de hecho, la misa fue en una parroquia. Hay varias cosas que yo no conocía de la iglesia católica. Y la descubriste por primera vez. La descubrí por primera vez. Eso. ¿Y cómo te sentiste? Bien. Lo que pasa es que parte de la liturgia era que dos familiares tenían que leer el Salmo. Entonces, escogen a mi esposa. Entonces, mi esposa me dice, me dijeron el Salmo 22. Y yo el Salmo 22. ¿No será el Salmo 23? No, me dijeron el Salmo 22. No sé, puede ser el 22. Claro, lo que no sabíamos es que ahí le entregan una carpeta con la lectura que debía seguir. Pero yo le digo, no, lee el Salmo 23 nomás porque yo creo que es más bonito. Claro, lo que yo no sabía es que en la iglesia católica hay toda una estructura de la liturgia, de la ceremonia. Y cuando ella empieza a leer, Jehová, mi pastor, el curita se paró. Se paró y le fue a hablar. Y le dijo... Yo estaba atrás, yo no. Y le dijo... No lea eso. Eso es de otra religión. Y le hacía así, lea la carpeta. Entonces, mi esposa tuvo que leer la carpeta. Y leía la carpeta. Y leía un párrafo y cantaban... Jehová es mi pastor. El Salmo 23. Claro. Y después mi esposa seguía leyendo. Entonces, pero fue un momento un poquito incómodo. Pero ella salió airosa de esa situación. No, mi esposa no se hizo problemas. ¿Cuál es que leer? Le amo. O sea, perdón, pensé que era el Salmo 23. Pero en el fondo era lo mismo. Que no sé por qué ellos le dicen Salmo 22. Quizás como que se comieron un capítulo. Quizás tiene que ver con la versión bíblica. Y una versión bíblica distinta. Pero en el fondo era lo mismo. El pasaje era exactamente lo mismo. Así que no sé. Claro, hay versiones bíblicas que fusionan los dos capítulos. Pero sale 22 y sale un guión 23. Así como que son los dos capítulos. Y el curita se le acercó. No, no, no. No lea eso. No lea eso. Eso es de otra forma. Así que... Bueno, ya. Están todos nerviosos. Están todos nerviosos. Están todos nerviosos. Están todos nerviosos. Ah. ¿Sí? Ok. Bueno, y como cada día es la hora del break. Siempre tenemos sorpresas. Lo adelantamos a través de las redes sociales. Tenemos invitados. Se han sentado aquí pastores. Gente de la política también. Sí, gente de política. Empresarios. Empresarios también. Y estamos muy contentos. Psicólogos. Sí. Gente del área de la medicina. Historiadores. Historiadores también. ¿Qué historiador? Javier Castro. Ah, Javiercito, ¿verdad? Está bien. Vino. Bueno, y hoy día está con nosotros el pastor Cash Luna y su esposa. Hola, pastora Sonia. ¡Aplausos! Por favor. Bienvenido, pastor. ¿Qué pasó? Qué gusto, por favor. ¿Cómo está, pastora? ¿Cómo estás? Bienvenido. Un gusto verla. Hola, muchísimas gracias. Hola, pastora. ¿Cómo se siente ahí? ¿Cómo se siente? Qué gusto, qué gusto. Y usted, por acá, por favor. Muy bien. Buenísimo. Muy bien, muy bien. Oye, entonces, qué gusto. Primero quiero agradecerles a ambos porque quiero contarle a la gente que ellos vienen viajando desde Guatemala, van en camino a Asunción, Paraguay. Hicieron una escala un poquito más larga. Vienen con muchos sueños, obviamente, el jet lag, el tema del horario. Mira cómo se nos está durmiendo acá. Está desmayando ya de cansancio. El programa de hoy es En Paz Me Acostaré. Y así mismo dormiré. Y hicieron un esfuerzo tremendo para poder estar con nosotros. Así que este aplauso es para ellos. Muchas gracias. ¡Bien! Qué gusto tenerle por acá, Pastor. De verdad, nos sentimos súper honrados. Gracias. Y también por todo el esfuerzo que han hecho, este sacrificio de poder mantenerse despiertos todavía. Y qué gusto, bueno, que puedan estar acá a través de nuestro canal de televisión y la cadena radial de Radio Corporación, que nos cubre desde Arica hasta Punta Arenas. Todo el país. 40 radios aproximadamente unidas en este momento desde Arica hasta Punta Arenas. 40 radios. 40. Son todas las radios del país. Faltan un poquito. No faltan. Eso es muchísimo, pero qué bueno. Está muy bueno el programa. Felicitaciones. Muchas gracias, Pastor. Lo he visto, lo sigo en las redes. Lo sigo en las redes. Me encanta el programa. Y acompañado del cafecito. Me gusta el estilo. Bueno, y como se fija, la hora del break tiene que ver con eso. Para que la gente haga un break en su trabajo, en la casa. O sea, voy a tomar un café, un té y podamos conversar y distraer en un radio. Y vos sabes, la primera vez que los vi y te vi así con esa gabacha, decimos nosotros. ¿Cómo decimos vos sabes? Pechera. Pechera. La pechera. Lo vi con la pechera y dije yo, David, lo sacaron de la iglesia ahora. Me echaron. Y yo pensé, dije, ¿qué le pasó? Pero mirá, el set está maravilloso, está lindo, el contenido buenísimo, fresco, diferente. Contenido mucho no tenemos. Sí, hasta este programa. Este programa, el primer programa con contenido. Este primer programa serio. ¿Serio? No hay que hacerlo serio. Pero felicitaciones, se mira muy bueno el programa. Muchas gracias, pastora. Gracias por la invitación. No, nos sentimos honrados nosotros de poder tenerlos acá y poder conocer un poquito más de ustedes. Sabemos que la gente lo conoce mucho, conoce de su ministerio, sabe de casa de Dios, sabe lo que está pasando en Guatemala. Pero primero cuéntenos cómo se conocieron. Ah, ¿cómo nos conocimos? A ver, tu versión. A ver. Tu versión, porque siempre decís que mi versión, no sé qué aquí, no sé qué allá. No, él tiene una versión, tocaría la dos mil diecinueve, ¿verdad? Pero vamos a contar la versión original. Nos conocimos por el voleibol. Por el voleibol. Por el voleibol. Ambos somos deportistas y me recuerdo que tenía más o menos como quince años, no digo cuándo fue eso. Él llegó a jugar. Parece que fue ayer. Él llegó a un campeonato de juvenil a la ciudad donde yo vivo, no era la ciudad capital, Retauleu. Y él llegó y cuando lo vi jugar dije, ese chinito juega bien. No, sé sincero. No te fijaste en el juego. Se fijó en la técnica. No, en la estatura. Digo, con esa estatura que hace jugando a voleibol, ese chinito que está ahí. Lo vi jugar, yo estaba en la selección mía de mujeres, de juvenil ahí. Y cuando lo vi dije, juega muy bien. Y casualmente, las casualidades, entre comillas, lo volví a ver en la iglesia dos años después. Ya en la ciudad capital. Ya en la ciudad capital. ¿Y ahí usted lo reconoció? Ya lo reconocí porque él se mantiene joven todo el tiempo. ¿Cómo olvidar? Inolvidable. Estás arruinando la reputación. ¿Y entonces? Te mantienes joven siempre. Entonces no es difícil de reconocerte. Eso es amor. Si querés nos vamos. Ya la dejamos aquí. Que le vaya muy bien. Muchas gracias. Pastor, ¿y su versión cuál es? Es la misma. La misma, ¿verdad? Lo único que incluye que ella se desmayó cuando me vio. No, yo no sabía que ella me estaba viendo jugar en esta ciudad. Eran los juegos nacionales del voleibol en Guatemala. Y entonces, luego nos volvimos a ver ya en Ciudad Capital, Guatemala. Fraternidad Cristiana de Guatemala que ha sido siempre nuestra iglesia. Estaba yo allí. Voy a terminar yo la mía. Dale, dale. Cuando lo vi, en ese momento dije, él es el mismo que estaba jugando voleibol, le voy a hablar. Y me recuerdo yo que se fue a sentar en la par mía y me llamó tanto la atención que yo dije, no, él tiene que ser, él tiene que ser. De hecho, no puse atención en nada de lo que estaba hablando. No, 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 pero ahorita la versión ya la cambiaste. No, esa es la mía. Yo te vi en el... Yo te vi en el grupo de jóvenes y me acerqué, platicamos. Tenías un jeans con paletones, pelo corto. Esa fue la prueba tuya, mi amor, pero no el mío. Pero por eso, yo sé que andabas ahí rondando a ver qué hacías, pero llegué ahí, casi no me hablaste. Pues qué pesada, pesada, porque yo le digo, ¿dónde vive? Yo acababa de comprar mi carro, ¿no? Entonces dije, aquí voy a estrenar llevándola a su casa. Claro. Y me dice, muy lejos, o sea... Ni te me acerques. Ni te me acerques. Yo por dentro, pues siempre que oigo la voz de Dios, dijo, déjala, ella se lo pierde. Entonces pasamos ahí. Luego, ahora sí, estaba el domingo en la iglesia, habían solo dos sillones, dos sillas vacías. Entró ella y su mejor amiga, en ese momento de Inora, cuando yo la veo entrar, levanto la mano. Entonces ya te sientas a la par de mía. Ah, usted se sentó a la par de él. Exacto. Exactamente. Entonces, el pastor estaba predicando, ella me dijo, yo lo conozco, ¿verdad? Yo lo conozco. Yo lo vi jugar voleibol. Sí, quisiera ser el padre de mis hijos. De un solo atirón. Amehazante la tipa. No, entonces... Me está hablando. Y sabe, no sé qué predicó el pastor, pero yo tenía la tierra prometida a la par, así que no importa qué hable el pastor ese día, si tú encontraste la pareja, el pastor hay para todos los domingos, pero tu pareja no. Pero mira, aquí delante de tantos testigos, quiero confesar algo. Esa primera vez que él cuenta, y lo cuenta en sus prédicas y en congresos de mucha gente, ¿verdad? En ese momento yo quería buscar a Dios. Todo era Dios, 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 ¿verdad? Quería servirle, estaba en ese primer amor. Y entonces yo no me di cuenta que ahí estabas tú. Para nada. ¿Dónde? La primera vez que me hablaste. Ah, no, la primera vez no te diste cuenta. Te diste cuenta, pero estabas... ¿En otro film? En otra onda, sí. Pero ahí estábamos nosotros y... Y entonces está ella viendo... Me dice, mire, usted juega a voleibol. Me dijo. Ahí me dijo, usted juega a voleibol, yo lo conozco. Sí, sí, yo juego a voleibol. Le dije. Y seguimos platicando un poco, ¿verdad? Y le digo yo, hoy juego a las cuatro de la tarde, le dije. Yo jugaba federado del voleibol. ¿Quiere ir? Entonces ahí dijo, sí. Bueno, paso por usted. Y entonces ya pasé por ella, fuimos a voleibol. Y de ahí nos íbamos a McDonald's a tomar un café, eso era todo. Y platicábamos en McDonald's. Es que el reino de los cielos es de los que lo arrebatan. Y yo dije, ¿ahorita es cuándo? Y se acabó. Muy bien. Tienen que aprender acá. El pez, el pez por su boca muere. Y ya oyeron ante tanta nube de testigos, ¿verdad? Así nos conocimos y luego a los dos meses éramos novios, ¿verdad? Por eso eso cuando nosotros predicamos primero, ansia, amigos, tantos meses no nos funciona porque no lo cumplimos nosotros. Oiga, y de aquí nacen tres hijos. Cachito, Juan Diego y Ana Gabriela. Así es. Cuéntenos un poco de su familia pastora. Son un regalo de Dios. En esa época nosotros quisimos planificar y gracias a Dios lo logramos. Cada uno de ellos se llevan dos años y medio. Así que me tocó una crianza como de ocho, nueve años, así, full, veinticuatro horas dedicada a los hijos. Carlos Enrique, nadie lo conoce así, ¿verdad? Todo el mundo lo conoce por cachito. Es muy dinámico, carismático, bromista. Juan Diego. Sí, tiene un sentido del humor fenomenal. Lindísimo. Es la pura vida. Como dirían por ahí. Juan Diego es el segundo y él es la parte de la disciplina y que todo lo tiene que organizar. Muchas veces él no sabe hacer las cosas, pero como se mete tan fuerte y pone todos sus sentidos ahí, le gusta la disciplina, le va bien. Saca los primeros lugares. Es diferente, ¿verdad? Y Ana Gabriela es la combinación de los dos. En mujer. Es una mujer muy determinante. Ahorita está casada, ¿ya? Los tres se casaron. Y Anita está con su esposo en Portugal. Su esposo es Gerson, ¿verdad? Todos están casados, pero no quiero contárselo yo la historia de todos, ¿verdad? Ahora se viene el hijo o la hija de Juan Diego. Fíjate que, bueno, cachito tiene dos, ¿no? Darís que cumplió hace dos días, diez años. Imagínate cómo pasa el tiempo. Diego que tiene cinco, que me da una risa, nos fuimos a ver el Rey León. Con los dos abuelos, los dos nonos, con los dos nietos. Nos vemos en el cine viendo el Rey León el fin de semana. Es una risa el niño. Yo tengo una costumbre de que pongo mis manos aquí atrás así, cuando miro televisión me pongo así. Y cuando volteo a ver a la CIA, te hago esto así. Con la pierna cruzada. Tengo cinco años la cosa esa. Y ahora viene Juan Diego, pero Juan Diego como que quiso agarrar la escuela nuestra. Nosotros nunca quisimos saber si era hombre o mujer lo que venía. Ah, ¿en serio? No, nunca. Nosotros, incluso con Ana Gabriela, ya teníamos dos hombres y como que queríamos la curiosidad. Que nos digan, doctor, si es mujer, si es hombre. Pero dijimos, no, 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 no. Y yo me hincaba y le decía, Dios mío, dame lo que tú creas que sea sabio para educar. Sabio para educar. Si es otro hombre, otro hombre. Si es mujer, mujer. Lo único que te pedimos es que vengan sanos, que te amen a ti más que a nosotros. Que puedan ser humildes porque tú resistes al soberbio, pero das gracia al humilde. Y entonces esas cualidades que si las desarrollas, tenés mucho favor de Dios y eso te abre puertas por todo sitio. Entonces es lo que orábamos por ellos. Y ahora Juan Diego viene con la escuela nuestra. ¿Verdad? No quieren saber qué es. Entonces tienen como que el cuarto pintado de blanco esperando. Todos están nerviosos. Celeste Rosado, Celeste, no saben qué van a hacer. ¿Verdad? Y me da risa porque todos los tenisitos así pequeños que les regalan malos todos son blancos o negros. Blancos o negros. Por aquello de que nazca. Pero la sorpresa es agradable. Cuando nació Cachito, yo estaba dando un estudio bíblico en un grupo en casa, ¿te acuerdas? Sonia ya estaba muy avanzada, a punto de dar a luz. Entonces no me acompañó al grupo en casa. Pero cuando estoy enseñando en el grupo en casa, me llama Benite, que ya tengo contrase. Con contracciones, le digo, suspendemos el grupo en casa, salimos corriendo. Todo el grupo se fue para el hospital. Y me recuerdo que mientras Sonia daba luz, que fue parto natural, los dos primeros, yo estaba en el correo del hospital así, sentado, estaba así en la pared, como así. Y de repente sale, se abren las puertas del quirófano así. Y sale en una carretita, ¿no? Tapado. Y el doctor era muy, muy, era bromista. Era bromeado mucho, ¿no? Demasiado. Muy lineado todo el tiempo. Entonces yo así, y se me queda viendo así. Y ya cuando entra a la pediatría, Jalio, es varón, dijo. Que no quería que yo me tirara encima, ¿no? Bueno, así es. Y así partió la familia, de esa forma se constituye su familia. Sí. Ahora, cuéntanos un poquito, vamos ya al área más ministerial. Ajá. ¿Cómo nace Casa de Dios? ¿Hace cuánto tiempo partió Casa de Dios? ¿Cómo fueron sus inicios? Bueno, Casa de Dios, ¿qué es inicio, no? Porque, por ejemplo, el bebé nace en un mes, pero fue engendrado nueve antes. Entonces, Casa de Dios sin llamarse así, yo creo que fue engendrada en mi corazón desde niño. Cuando tuve esa visión de Jesús en mi cuarto, ese aparecimiento de Él, impresionante. Como que ya quedé marcado, ¿no? Entonces yo era el niño que incluso pasaba por los amigos los domingos para llevarlos a la misa de las siete en punto de la mañana. ¿Verdad? Yo era ese niño, hijo único, sin hermanos, entonces buscaba amigos y lo hacíamos. Luego, entonces ya cuando yo recibo a Jesús como mi Señor y Salvador, eso fue el 11 de julio de 1982, un domingo. Recibo a Jesús en mi corazón y empiezo a servirlo nada más. Pero a los dos años de estarlo sirviendo ya yo hablo con mi pastor de que tenía este llamado, pero yo quería ser evangelista. Mira, yo tenía la maqueta hecha de la plataforma con la cortina atrás, los colores, el título, el título del ministerio. Y había yo visualizado un camión, no sé si le llaman camión acá o un trailer. Sí que en el furgón era de esos de las aguas gaseosas que se abren así, la persiana, se abre con los instrumentos puestos, la planta eléctrica abajo. Ir de ciudad en ciudad, del parque central de la ciudad, ahí ponerlo y recorrer Guatemala. Ese era mi anhelo y mi deseo. Cuando voy donde mi pastor y le digo que quiero ser evangelista, me dijo, ¿te conviene ser primero en ser pastor? Me dijo, ¿y por qué? ¿Por qué? Dice, porque así sabes lo que cuesta una oveja. Y no vas a ser de los que alborote una iglesia o un lugar y te vas y no te importa eso. Tienes que tomar conciencia de pastor si quieres ser un mejor evangelista. Bueno, y me dijo, yo te veo al frente de tu propia congregación. Y dije, wow, ahora qué onda. Entonces nace, nace eso, nos colocan de coordinadores de jóvenes de fraternidad cristiana y eso lo que nos hace a Sonia a mí es agarrar una empatía. Estábamos recién casados, nos llamaban al grupo de matrimonios jóvenes, pero el Espíritu Santo nos decía, quédate entre los jóvenes para darle esperanza a ellos acerca de casarse. Entonces nos quedamos ahí sentados sin hacer nada, luego nos nombran, seguimos adelante, se incrementa el llamado y entonces viene ese día. Yo anhelaba ser pastor, anhelaba al pastorado, anhelaba todo esto de la iglesia. Y un día la gente me decía a mí, por vos no se da nada para pastor. Mis mejores amigos, no, por vos no se da nada, como predicador tal vez, pero como pastor no. Yo decía, Dios mío, bueno, me sigue insistiendo, cuando una noche tengo un sueño. Antes de dormirme le digo, Señor, mira, yo pienso que, pues que si no me llamaste a pastor está bien. Fíjate, antes no quería hacerlo y ahora anhelaba hacerlo. Y cambió por la visión, el concepto de cuidar a la gente y todo. Y le digo, Señor, si no voy a ser pastor, hacerme un empresario, eso sí, un empresario internacional, un gerente de una cadena internacional de negocios, algo en lo que te pueda servir. Y me va a doler, me va a doler mucho si me decís que no, pero yo me ubico en lo que me pongas a servir, porque ser pastor no es la única forma de servir, hay muchas. Y me da el Señor un sueño donde veo sías, veo gente, pero paso a un lugar, antes paso a un lugar y le pregunto a una señora, mire, señora, estoy buscando un lugar donde debo predicar. Ah, ya sé qué lugar está. Queda aquí, vaya, es una bodega, una bodega es un warehouse. Sí, sí, un galpón se dice. Un galpón, llego y en el sueño están las sías del color que las tuvimos, veo la gente que se está cayendo, yo no entiendo esto, yo no entiendo por qué la gente se está cayendo en el sueño, están todos tirados, hoy entiendo que era el poder del Espíritu Santo que el cuerpo no aguanta a veces, están tirados. Ah, y una voz que me decía, Isaías 54 los primeros versos. Dije, ah bueno, yo tengo que predicar que Isaías 54 los primeros versos. Pasa, eran cuatro de la mañana, me despierto y le digo, Señor, yo no me quiero precipitar diciendo, wow, ya me diste el sueño, si soy amado, porque no cambiaba nada afuera, no cambiaba las circunstancias, solo era un sueño. Digo, si es tuyo, dame el sueño, pero entre las cinco y las cinco y media. Mira, me vuelvo a dormir, vuelvo a soñar en un lugar más grande, las mismas sías, la gente igual, y una voz que me decía, Isaías 54, primeros versos. Me despierto y digo, Señor, no te enojes conmigo, me encanta el sueño, qué bueno que está, pero si es tuyo y por favor no es incredulidad, pero si soy amado a uno de los cinco ministerios, quiero tener una plena seguridad otorgada por ti. Quiero el sueño entre las seis y las seis y media. Y nunca volvés a soñar lo mismo, o sea, eso es raro que pase. Duermo y a las seis y algo, seis y diez, me despierto, porque tuve otra vez el tercer sueño, más grande todavía, que es más o menos donde estamos congregados ahora. La gente, vi caras amigas ahí, dije, wow, me despierto. Entonces ya me duermo otra vez, digo, bueno, ya estoy tranquilo, no me precipito, voy a dormir. Ya cuando me despierto, no, voy. Lo primero es abrir la Biblia, Isaías 54, dice, ensancha el sitio de tu tienda, no seas escaso, ¿verdad? Y empieza a hablar ahí, porque te extenderás a la derecha, a la izquierda, alarga tus cuerdas, afirma tus estacas. Y ahí nace la conferencia ensancha, por eso es ensancha. Perfecto. Ahí viene, del llamado. Qué tremendo. Y cuando dice, ensancha el sitio de tu tienda, y no seas escaso, y me dijo, yo te daré palabra, te daré revelación, para que no seas escaso en nada, no serás escaso en ovejas, no serás escaso en palabra, no serás escaso en unción, no serás escaso en recursos. Y entonces ensancha, está dedicado a aquellos que no quieren ver escasez en ninguna área de su vida, sino la abundancia de aquellos cuerdas. Y así es como nace, y así nace casa de Dios. Pues, pastora Sonia, y en su caso, ver todos estos sueños, y poder ver la visión que Dios había puesto en su esposo, ¿cómo fue para usted vivirlo, y poder seguir y creer también en todas estas visiones y sueños? Pues, gracias por la invitación a estar acá, y gracias por la pregunta, casi siempre donde vamos, nos hacen esta pregunta, y lo primero que les digo es que me emociono tanto, porque lo conocí a Él desde muy joven, y empezamos muy jóvenes a servir al Señor. Entonces, yo creo que lo primero que Dios puso en nuestros corazones fue ese deseo de querer servirle a Él sobre todo. Y ya después, como que el Señor fue ya dirigiendo y dándonos un alineamiento hacia dónde irnos, y yo creo que la visión fue más también de los dos, porque yo tenía el deseo de servir al Señor en lo que fuera, en cualquier área. Pero en el caso de Él, ya tenía específico un estilo, ¿verdad? Y al principio era un estilo, como conocemos, evangelístico, ¿verdad? De moverse de un lugar a otro. Pero entre más va uno teniendo relación con Dios, y Dios le va transformando a uno el corazón, obviamente uno va aprendiendo a cuidar a la gente. Entonces, yo me siento muy emocionada, porque siempre he encajado en todo ese proceso, y no es de un día para otro. Me siento muy emocionada, porque uno está viendo que sí está haciendo la voluntad de Dios. Uno tiene el deseo, pero Dios lo va colocando a uno donde Él quiere. Y hay una realización cuando uno mira que Dios está detrás de uno. Entonces, me siento afortunada, me siento bendecida, me siento privilegiada, me siento como una hija consentida. Y es un trabajo duro, pero muy satisfactorio. Entonces, las victorias y las realizaciones de Él y de los hijos es la realización de uno también, ¿verdad? Porque trabajamos en equipo, con toda la familia. Entonces, me siento muy bien, muy bien. Gracias. Pastor Cash, y bueno, sabemos que Casa de Dios y su ministerio ha tenido un crecimiento impresionante. Son miles y miles de personas. La pregunta es, hay muchos pastores que nos están viendo, muchos líderes, o quizás no son pastores ni líderes, pero tienen sueños, así como usted los tuvo un día. ¿Qué les podría decir? Sabemos que no hay como una receta para el éxito, pero sí que si tuviera que darle un mensaje a esas personas que hoy día dicen, pucha, yo en algún momento quiero tener una iglesia de miles de personas, en algún momento quiero seguir la voluntad de Dios. ¿Cómo, qué les podría decir? Mira, yo creo mucho en la gracia de Dios. Dice la Escritura en 2 Corintios 8, y la gracia que le fue dada a la iglesia de Macedonia. Pero Pablo está exhortando a los corintios basado en la gracia de Macedonia. Como diciendo, esta gracia puede ser accesible a todas las demás iglesias. Si no, no, ¿verdad? Lo cita y dice, y entonces los exhorto que ustedes, dice, sean sobresalientes, dice una versión sobresalientes en fe, en palabra, en servicio, en amor, y en esta obra, ¿verdad? En el dar. Entonces, dice, así como la gracia de Macedonia está, yo creo que sí puede haber una, no sé, una como transferencia de gracia, porque Pablo está insinuando de que esa gracia debería estar en ustedes, ¿no? Bueno, entonces, primero creo que es la gracia, es la gracia de Dios que nos ha dado. La segunda, yo creo que uno, es difícil que uno le hable de Dios a la gente si antes no le ha hablado a Dios acerca de la gente. Es decir, de la intercesión que tenemos por la gente, lo más probable es que Dios nos dé los mensajes y la palabra para ese tipo de gente por la que intercedes, ¿verdad? Sí. Otra más es ser cristocéntricos en cuanto a, obviamente, Jesús y las tres obras que vino a hacer. Vino a salvar, vino a sanar, y vino a bendecir y a prosperar. Esas son las tres cosas que Jesús vino a hacer. Entonces, un día oigo la voz del Señor orando y me dijo, ¿tú quieres saber por qué te uso? ¿Cómo te uso? Ay, dije, yo no sé si lo quiero saber en realidad, porque después te puedes jactar, ¿no? Y yo prefiero pasar de ignorante en algunas cosas. Y entonces, él, bueno, le dije, si lo estás preguntando, es porque seguramente tú quieres decirlo, quieres que lo sepa, quieres que me ubique. Me dijo, porque lo que haces está asociado al sacrificio de mi hijo. O sea, haces saqueo para lo cual mi hijo pagó. Por lo tanto, honras el sacrificio de mi hijo. Wow, dije, oye, ¿qué son eso? Él vino a la cruz a salvar, por su herida fueron curados, y por su pobreza han sido prosperados. Tú predicas la salvación, ministras la sanidad, y enseñas a prosperar. Y es por esas tres mi hijo murió. Mientras hagas esas tres, vas a estar asociado a la cruz. ¿Verdad? Porque una cosa es hablar de la cruz, y otra cosa es estar asociado a la cruz. Entonces, dije, estás asociado a la cruz, estás asociado al sacrificio de mi hijo. Y por eso te bendigo. Dije, pues, muchísimas gracias, voy a seguir haciendo las tres, no importa qué diga la gente. La otra es, no hagan, no piensen en hacer cosas grandes. Es ridículo que lo diga yo, ¿no? Solo hace crecer las pequeñas. Es en todo, mira, nosotros todos venimos del esperma. Y Dios lo que hace es que el esperma, fecundando el óvulo, es algo microscópico, de lo cual nacen personas que vengan a medir dos metros, más de dos metros. Nosotros algunos nos quedamos a la mitad. Pero el punto de partida es el mismo. ¿Por qué? Porque si yo solo pienso en hacer algo grande, cuando tenga los recursos, cuando el banco de la plata, cuando el pastor me mande con doscientas personas a abrir algo, cuando... Entonces, estás menospreciando el poder que tiene tomarlo pequeño. Así es. Dice, por cuanto en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, pero la gente quiere hacerlo mucho, menospreciando lo pequeño. No, lo pequeño se aprecia, se cuida, se cultiva, se abona, se riega, y hace crecer. Dice, uno sembró, otro regó, pero Dios da el crecimiento. Entonces, uno busca el crecimiento en lugar de buscar la siembra y el riego. Si siembro y riego, dejémosle a Dios el crecimiento. Entonces, eso te da paz, porque sembrar y regar no es difícil, porfa. ¿Verdad? Entonces, dejarle a Dios la parte difícil, que es crecer, que Él lo haga crecer. Yo le recomiendo a ellos, la última que podría recomendarles, estén contentos, felices, realizados con su asignación. Mira, Satanás tentó a Jesús en su identidad. Si eres hijo de Dios, y mi esposa enseña muy bien de identidad, si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, demuéstramelo. Pero Jesús no tenía su identidad en andar convirtiendo piedras en pan, ni en lanzándose del pináculo al templo, ni tenía su identidad en si tenía gloria a las naciones o no. Entonces, nuestra identidad debe estar en Cristo. Mira esta, 25 años vamos a cumplir de casa de Dios, 20 de noches de gloria, 33 de casados, 3 hijos, 2 nietos, 1 por venir. Es 3.9 nietos tenemos ahorita, ¿va? Ya nace la, falta la décima parte para casar. Pero lo que digo es, creo que debemos de, de no tener nuestra identidad ni siquiera en el llamado. Porque puede cambiar tu manera de hacer ministerio. Te puedes reinventar en algo. ¿Verdad? Digamos, tu servidor, Sonia, no nos vamos a perpetuar en el púlpito de casa de Dios, porque vienen otras generaciones que, si no las dejas que avancen, después ni a ti te oyen ni a ellos. Te debes de reinventar y seguir sirviendo de una forma nuestro, nuestro programa de mentoreo, que ya se está diseñando y formando para todas las nuevas generaciones. Pronto sabrán más. Pero lo que no le puede pasar a tu llamado es que caduque. No hay caducidad de llamado. Solo hay una transformación, toma forma, distinta. El llamado. Pero, ¿por qué no te vas a deprimir ni nada? Porque no está en el llamado tu identidad, está en Cristo tu identidad. Tú podrías decir, bueno, yo voy a dejar ahora de ser pastor, ahora me voy a poner de maestro, ahora voy a hacer medios, voy a... Sí, no te va a perjudicar porque en Cristo Jesús está. El que está en Cristo Jesús, el que está en Cristo Jesús, no es el que está en el llamado. Y ahí es donde muchos se confunden. ¿Verdad? Nos confundimos. Ahí sí que es eso. Quieren tener una iglesia, no es de qué tamaño es la iglesia, sino que es qué tamaño dará Dios por sembrar y regar, que es nuestra tarea. Eso dejáselo a Dios. Buenísimo. Bueno, hay mucha gente que está comentando a través de Facebook. Jorge, tenemos algunos... A ver, ¿qué dicen? A ver, ¿qué dicen? Hablemos con ellos. Varias personas que están escribiendo, había unos mensajes desde España que los estaban saludando, pastor, es una tremenda bendición. Escribían desde San Antonio, Texas. Dicen, son tremendos, no saben cuánto han bendecido nuestras vidas. Dios les bendiga, dice Carlos Omar, desde Honduras. ¡Honduras! Sí, Gabriel Martínez también, Dios les bendiga mucho. Saludos desde Mexicali en México. Mirá. Es una tremenda bendición. Tenemos más por acá. Bueno, hay gente que nos está preguntando, dice, está en Chile, va a estar en la iglesia. Entonces queremos contarle a la gente que el pastor va rumbo a Asunción. Paraguay. Paraguay. Va a estar en el congreso del pastor Abreu. Sí. Y él pasó una escala en Santiago, me llamó, me dijo, David, necesito hablar contigo, te tengo que pedir algunos consejos. Y... No, no. No, no, no. Es en serio, porque es en línea. Y le digo, mirá, necesito pasar ahí, conversar contigo, que me ministres. Que lo mentoré un poco. Tengo algunas penas que estoy pasando acá. Decidme cómo bajo de peso. No, y él se acordó de nosotros, pudimos desayunar. Y salió en el desayuno, porque él me contó que había visto imágenes de la hora del break, del set y de la cafetería. Y que me encantaba. Y que le encantaba. Me encanta. Entonces, le dije, bueno, vamos. Claro. Uno, en pedir no hay engaño, dicen por ahí. Y así que, y gracias a Dios, están aquí junto con nosotros. Pastor, una pregunta. Y para ambos. ¿Se recuerdan alguna anécdota que le haya pasado en la plataforma, en el púlpito, en alguna campaña? Sí. ¿De qué tipo? No, no. La que se pueda contar. La que se pueda contar. Ah, todas se pueden contar. Si me pasaron público, es porque se me preguntaron. Pero, ¿cuál? ¿De qué tipo querés? Entonces, escoge usted alguna anécdota que le causa gracia. Claro, ok. Alguna graciosa. Bueno, hay varias. Una de ellas es, no sé, me invitaron a una de esas llamadas campañas evangelísticas a una ciudad, a un departamento de Guatemala que se llama Huehuetenango, apartado, frontera con México. Y la predicación era frente al parque central. Está lo que yo te decía de un camión. Entonces, era un camión solo con la plataforma de madera. Cuando subo a predicar, el camión está tan viejo que tiene un agujero en medio. Un agujero en medio. Sí, el agujero está. Esta es la plataforma y el agujero en medio. Entonces, yo tenía que predicar así. Me movía de un lado para otro. Iba así y cuando miraba el agujero, ¡bum! Saltaba para el otro lado del agujero. Entonces, la gente me mira. ¡Tum! ¡Tum! Y dice, ¿qué le estará pasando? Ahí vivimos un milagro hermoso porque empezó a llover en el aire libre. Y mira, era literal. Tú mirabas la lluvia así, así, así y así y en el parque nada. ¡Wow! Después de esa anécdota, luego de eso me hospedan en una casa, ¿verdad? Volteo a ver así y tiene un agujero en el techo. Como que fue la cruzada de los agujeros. Estaba ahí el agujero, miraba las estrellas. Entonces, le tenés que meter actitud, ¿verdad? Cuando veo el cielo, obra de tus manos, las estrellas que tú formaste. Pero al salir, todavía tengo otra experiencia. Dejan, alguien dejó lo que es cal con chile y no sé qué, que le llaman, que es como una obra de brujería. Y entonces se mezcló todo, ¿no? La alegría, el milagro, el ataque en una sola. Y la otra fue predicando un día que yo estoy molestando, ¿verdad? Porque me molesto un poquito y estoy en la plataforma y digo, sí, el señor acá, el señor allá y hago así con el pie porque ustedes no sé qué tal cosa ¡Pah! Y sale mi zapato. Porque me quedaba flojo el zapato. Y sale el zapato así para el público. ¡Pah! Mira, se arruinó el culto entero. ¡Pah! Y así nos van a pasar. He pasado varias. Oye, pastor, hay también gente que está preguntando y también me sumo a esta pregunta porque veo yo que usted es un pastor como transversal en cuanto a las generaciones. Como que llega muy bien con los pastores que ya de edad avanzada y también con los que, me incluyo, somos un poco más jóvenes. me quiero incluir en eso. Estás en avanzada. En avanzada. ya voy, ya voy, voy en decaída. Pero ¿cómo lo hace usted para poder mantenerse y actualizarse frente a las nuevas generaciones? Bueno, primero es algo natural, mi amor. Es algo, es algo realmente natural. No es forzado, no es tan buscado. creo que... A mí me da una gracia, creo yo, desde el inicio y también como tú, también el físico, creo que también ayuda el físico de mi esposo. ¿Tiene buen físico? Exacto. Muy guapo. Vamos a decir, ¿qué le queda? Pero yo creo que hay varias cosas ahí, le gustan los jóvenes, se hace a los jóvenes, es muy dinámico y hay varios factores que, la gracia de Dios, nos apasionan los jóvenes. De hecho, fuimos líderes de jóvenes de primero. Sí, claro. Sin embargo, creo que seguimos siéndolo. Es decir, mira, cuando la gente decía es que el sector más difícil de la iglesia es el joven, yo digo, no, es el mejor, está menos viciado que el adulto, está en formación, si pones una buena semilla va a dar una buena cosecha, pero creo que al joven Dios lo usa por las cosas que creen, a veces ellos que no los usa. El joven dice, no tengo experiencia y no tengo recursos. Yo le digo, pues precisamente por eso Dios te usa, porque al no tener recursos y al no tener experiencia, vas a tener que clamar a Dios, buscar a Dios y entonces se mete Dios y aquí hay una clave. Cuando las metas son tan grandes que necesitas a Dios, las imposibles se vuelven posibles porque metiste a Dios. Pero cuando tu meta es tan pequeña que no necesitas a Dios, la posible se vuelve imposible por no tener a Dios. Opera a la inversa, a la inversa en el reino. Porque creo dos cosas, te voy a explicar. Estoy en una reunión en una embajada, X embajada, y me dice el asesor político del embajador, me habla, mire pastor, cómo hace, cómo hago, qué le digo. Pero mire, me dijo, aquí hay un general del ejército, aquí está una persona de tal empresa y está el mesero que está sirviendo las bebidas. Los tres lo escuchan. Yo soy egresado de tal universidad y lo escucho. ¿Cómo hace usted para no solo las generaciones, sino las diferentes culturas? Yo le digo, mire, no sé, pero voy a tratar de adivinar. La primera es que el mensaje es relevante para la vida. ¿Verdad? Yo le he pedido a Dios que me dé temas de vida por una razón. ¿Por qué predico la palabra práctica? Porque Dios dice que bendice al hacedor de la palabra. Si la palabra que enseñas solo se puede aprender pero no practicar, como Dios bendice un hacedor de palabra que solo puede saber pero no hacer. Entonces, si tú le enseñas a tu iglesia un mensaje que puede hacer, lo colocas bajo la regadera de la bendición porque Dios bendice al qué? Al hacedor de la palabra. Entonces, si lo que le das es algo a hacer, lo ubicas es donde Dios lo habrá de bendecir por lo que hace basado en su palabra. Entonces, ese es un mensaje creo yo, a mi criterio, no sé, me podrían decir todo lo que quieran los demás pero relevante. Y la segunda es el lenguaje. Cuando hablo lenguaje no me refiero solo al verbal, al no verbal, al corporal, al lo que querrás pero todo conecta, todo comunica y entonces tratas de hacer eso, ¿no? De un mensaje relevante a todos que Dios te lo dé, no es que tú lo inventas y la segunda es usemos un lenguaje lo menos religioso posible, lo más sencillo que se pueda, ¿verdad? Sin que necesariamente sea un vulgar, ¿verdad? ¿no? Pero tampoco tan lleno de palabras rebuscadas que ¿quién te entiende? Y la tercera es con Sonia hemos hablado mucho y en mi equipo digo nunca salgan a satisfacer la necesidad que ustedes tienen de enseñar porque entonces lo que estás haciendo es usar al público para satisfacerte tú, tú tienes que salir a satisfacer la necesidad que la gente tiene de aprender entonces Dios te está usando a ti para edificarlos a ellos, ahí hay una gran diferencia entre los comunicadores, ¿por qué predicas? Porque tengo deseos de predicar, porque es mi amado, entonces no te está importando la gente, podrías terminar usando la gente para satisfacerte tú pero cuando tú dices Dios mío yo estoy aquí para servirte a ti y servirle a ellos dime qué querés que les diga entonces Dios te está usando a ti para bendecir a la gente son dos cosas muy, pero es una línea muy delgadita ¿no? Pastor, y ya nos quedan cinco minutos para terminar el programa ¡No! Yo me tengo que ir al aeropuerto te quedan tres minutos la última pregunta y lo conversamos un poco en el desayuno hoy día el pastor se ve enfrentado a distintos escenarios porque el que es ingeniero se desarrolla como ingeniero el que es abogado como abogado pero el pastor tiene que ser un comunicador tiene que manejar las redes sociales saber de finanzas saber de ley saber de construcción cuando se está edificando una iglesia y en su caso refleja perfectamente eso saber hasta un conductor de televisión muchas veces tiene que ser ¿cómo el pastor que nos está viendo hoy día y que se ve enfrentado a este nuevo escenario ¿qué le podría decir usted a todos esos pastores? Yo creo tal vez no concluimos la conversación en ese café y en este creo que la podemos concluir creo que el pastor no tiene que saber de todo aunque preside todo ¿verdad? es como el CEO de una empresa él debe saber su papel y yo tengo un dicho yo de verdad no creo ser el inteligente que algunos piensan simplemente me rodeo de ellos ¿verdad? entonces una iglesia va a crecer tiene que saber de gente crece las oficinas tiene que saber de administración de empresas y también de administración de recursos porque obviamente si los recursos llegan a la iglesia es deber nuestro sabiamente administrarlos tienes que comunicar obvio eso es más que obvio tenemos que saber leer no solo leer saber leer no es lo mismo que leer saber leer ahí pero las áreas en las que uno no está preparado como tal creo que no es excusa que porque no estamos preparados que no se desarrollen lo que hay que buscar es a la mejor persona posible para que la desarrolle y que la iglesia y sus oficinas se vuelvan una casa de talentos otorgados por Dios de sabios de gente de conocimiento aparte gente profundamente espiritual gente ungida ¿verdad? y entonces por eso logramos desarrollar cada área del ministerio adecuadamente pero buscamos a cada uno en lo que al mejor al mejor que se pueda poder delegar y es que me lo dijo el señor cuando todavía estábamos en esa pequeña bodega como iglesia yo le estaba empezando a construir el primer templo y buscaba lo mejor todo lo mejor que se pudiera ¿verdad? y creerle a Dios que enviaría para lo mejor y me dijo el señor me alegra que me pongas lo mejor y me preguntó ¿y cuándo me darás la mejor gente? entonces dije ay señor mostrámela la quiero escoger la quiero empoderar capacitar si tú no la capacitas pues entonces capacitas a alguien más ¿verdad? te cuento esto Nelson nuestro primer trabajador a tiempo completo un joven de 19 años que estudiaba contabilidad y me dice pastor voy a sacar mi carrera universitaria estaba graduado de bachiller en contabilidad ¿en qué universidad? me mencionó la pública no tengo nada en contra de ella le dije pero mire ¿por qué no va a esta universidad privada? porque no tengo yo le pago yo le voy a pagar su universidad yo lo voy a becar pero vaya a su universidad le encantó estudiar hoy en este mismo momento está sacando creo que su tercera maestría en España y él es nuestro director contable y financiero dentro de la iglesia y ese joven que llegó con 18 19 años hoy está en España sacando su maestría regresando para poder tener la sabiduría entera de administrar todo eso entonces pues no tenés que saber todo aunque la iglesia debe hacer muchas cosas bueno el tiempo ya se nos está acabando pastor y agradecerle felicitarlo también supimos que va a estar compartiendo la conferencia gilson el próximo año así dicen sí claro así que muchas felicidades australia y londres las dos australia y londres es la primera persona de habla hispana que va a estar ahí sí el año pasado estuvimos en la iglesia de 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 Sydney en la central en otro de los campus y este año estuvimos en londres y nos dicen que somos la primera persona contraductor y aunque yo iba preparado para hablar en inglés me dijeron no te queremos en español y que la gente aprenda que la gente que habla el español tiene muchas cosas de dios que traernos me encantó la actitud así que hicimos una linda amistad con Brian también allá bueno mañana está la sorpresa mañana está Brian Houston acá con nosotros es que con este nivel de invitado que tenemos no sé quién más no podemos bajar el nivel entonces John Austin mañana con nosotros pastor muchas gracias pastora de verdad agradecemos mucho su tiempo y que de verdad son un excelente matrimonio un ejemplo los honramos los queremos y respetamos por montones gracias muchas gracias sigan este programa está fenomenal está buenísimo le presenté a Jorge o no no Jorge un amigo Jorge mucho gusto Jorge empezamos de nuevo es el que me ayuda a mí está sucio ya por favor con él hacemos el programa siempre así que pastora muchas pero muchas gracias así que nos despedimos de toda la gente que estuvo viendo esta transmisión en vivo en directo desde Corporación TV desde Radio Corporación para todos ustedes los queremos mucho bendiciones para todos beso ahora prepárate para disfrutar para reír sin parar la hora del break 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 ¡Gracias!